Si te gustan las camisetas de fútbol, has llegado al canal indicado. Soy Juan A6 y hoy voy a hacer mi top 30 de las mejores camisetas del 2020. Es importante que en los comentarios me pongas cuál es para ti el top 5 y ahora sí sin más, empezamos. Bueno, pues como ya sabéis, esta es una serie que he hecho durante todo el mes de diciembre, haciendo dos vídeos diarios. Os dejo por aquí la lista de reproducción por si queréis ver el análisis, bueno, pues poco a poco, analizando cada camiseta. Y ahora voy a hablar de ellas muy por encima, solo me voy a detener en la primera equipación, que para los más listos del canal sabréis cuál es. Y el caso es que, bueno, empezamos ese día 2 de diciembre hablando de la camiseta de Cholos de Tijuana, una camiseta en rojo con detalles por el Día de Muertos, que la verdad es que quedaba bastante bien. Y es una camiseta que a mí me llamó la atención y por eso metí en el puesto número 30. Luego, el siguiente día pasamos a la camiseta número 29, en este caso una camiseta que hizo RA. Y aquí os quiero lanzar una pregunta y es que quiero que me digáis qué marcas han participado en este vídeo y con cuántas veces. Por ejemplo, Nike, de las 30 camisetas que yo he elegido, tiene 15. Macron tiene 3, yo qué sé, Adidas tiene 25. Las que sean, ponmelo en comentarios, a ver si te has quedado con la copla y vas a saber cuál es mi marca favorita, que no hay ninguna duda, pero bueno, durante el vídeo lo vas a ir viendo y no va a haber problemas. Como digo, RA, ya te adelanto, solo tiene una participación. Es esta camiseta del Norwich, bastante extravagante y bastante rara, pero que me molaba. Para meterla en el puesto 29, que es como los puestos de más arriba, pues me merecía estar. También aquí, justo en el Norwich, me detengo para decirte que hubo muchas camisetas que evidentemente se tuvieron que quedar fuera. Por ejemplo, la de Gremio, que me gustaba, la de Italia y todas esas ya lo dije en el vídeo de la introducción del canal. Así que bueno, si echas en falta algunas, seguramente estén en este vídeo. Luego pasamos al puesto número 28, donde veo una camiseta bastante sencillita, pero que a mí me gustaba. Por la combinación de colores, la camiseta del Corinthians, con esa cruz en marrón, en azul. Una camiseta con homenajes, con historia, una camiseta distinta de un equipo brasileño. No el único que se ha colado en este top de las 30 mejores. Y por eso, bueno, pues decidí meterla en el puesto número 28. Pasamos luego al puesto número 27, aunque nos quedamos en Latinoamérica, para hablar de la camiseta de Deportivo Municipal. Umbro es una de mis marcas favoritas, y esta camiseta de Deportivo Municipal casi que le hace un homenaje a la marca inglesa, y por eso tenía que meterla. Me encanta la combinación de colores, y me encanta sobre todo el patrón que se inspira en ese rombo de Umbro, como digo. Así que, bueno, el escudo de Deportivo Municipal también me gusta. Era una camiseta que sí o sí quería meter, aunque no a mucha gente de mi alrededor le gustaba. Luego, cuando publiqué el vídeo, me apoyasteis un montón, así que muchísimas gracias. También es verdad, porque la camiseta mola un montón. El caso es que, bueno, esa camiseta pues se quedó en el puesto 27. Y luego en el 26 volvemos a otro equipo brasileño, en este caso, la equipación de Palmeiras, ¿vale? Esta equipación verde, con un patrón que tenía que ver con las narices italianas, ¿no? Ya sabéis que Puma le había gustado mucho hacer esto. Y por eso esta camiseta de Palmeiras, que recordaba tanto a la equipación de Italia, que por cierto tenéis aquí verde esa que molaba tanto, pues se tenía que colar en el top. Y en este caso, como ya era un poco redundante el concepto y todo, el color también la metí únicamente en el puesto número 26. En el puesto 25 subimos un poquito y pasamos a México para hablar de la camiseta de Chivas. Es verdad que es una camiseta que a mí, en cuanto a publicidad, no me termina de convencer, ¿vale? Esa publicidad de Caliente MX no me terminaba de gustar. Pero es una camiseta que también pedía una página china y que, bueno, tenéis por el canal la review. Si puedo, os la dejaré todo por la tarjetita, a que solo puedo poner 5, así que llegará un punto en el que no pueda poner más. El caso es que, bueno, camiseta de Chivas que mola un montón con los grabados de las rayas. Como digo, ya lo expliqué en su vídeo, así que tampoco me quiero extender mucho más. El caso es que es una camiseta que mola. Antes de pasar a la 24, te recuerdo que, bueno, si te dejas un like es importante. Si te está gustando el vídeo, echa un vistazo a mi canal porque hay un montón de vídeos sobre camisetas de fútbol y seguramente te guste y suscríbete si te gusta. Así que, bueno, he hecho el spam, continuamos. Camiseta número 24. En este caso no podía faltar la del Dortmund. Ya sabemos que Puma siempre innova. A mí esta camiseta al principio no me gustó nada, pero poco a poco le cogí cariño. Y, por supuesto, el Ectabus, ese gran Pokémon, se tenía que colar aquí. Si no hubiese sido por la publicidad, o mejor dicho, por ese cuadro negro, posiblemente hubiese estado más arriba en el top. Pero, bueno, creo que el número 24 le hace bastante justicia. En el puesto 23, cada día tengo más dudas sobre si le hace justicia o no. Quería meter esta segunda equipación de Corea del Sur, que también se la pedí en una página china y me encanta. Me gusta un montón ese template que utilizan como el tigre blanco. Me gusta un montón, de verdad. Es muy, muy simple la camiseta, pero esos dos colores me gustan mucho como combinan. La forma de hacerlo, el estampado porque mola un montón. Luego el dorado como color secundario. Y por eso para mí la camiseta de Corea del Sur, puesto 23. Yo igual la subiría un poco ahora que estoy volviendo a ver el top por decimoquinta vez, porque la he visto muchas veces. Luego en el puesto 22 se coló la camiseta del Ajax. Una camiseta que al principio no me gustaba mucho, me parecía muy básica. Pero que igual, poco a poco le fui cogiendo cariño. Y finalmente, bueno, pues tenía que entrar en el top con ese azul clarito, ese template. Que algunos decís que era bastante exclusivo. Yo lo había visto en la equipación de Escocia, por eso no me gustaba tanto. Ya sabéis que Adidas, bueno, a veces hace cosas chulas. Pero bueno, el escudo monocromático en rojo o también algunos otros detalles en rojo, pues quedaba bien. Y por eso la metí en el puesto número 22. Puesto número 21 metí una camiseta de Austria, que se parece bastante a una del Arsenal que ya tengo. Y es que la verdad es que Puma me gusta mucho. Y sobre todo los conceptos rojo y blanco me gusta bastante. O sea, con una camiseta entera en roja, con las mangas en blanco me gusta. Pertines y cuello están bien aprovechadas. El escudo de Austria es uno de los mejores escudos tanto de selecciones como de clubes. O sea, si mezclamos todo, es genial. Y luego además le meten un patrón con el propio escudo de Austria para que la camiseta no se quede sosa. Y por eso, bueno, pues tenía que estar evidentemente en el top. En este caso, puesto número 21. En el 20 pasamos a Alemania. Y en este caso metí la camiseta del Werden Bremen, que sé que a muchos os parecía bastante simple. Quizá merecía estar más arriba. Pero a mí ese tono de verde me gustaba mucho. Incluso el tema que utilizan aquí con el blanco, las mangas, no sé, la forma de hacerlo de Umbro, que es una marca que me encanta. Pues no sé, me da la sensación de una camiseta como retro. Y a mí la camiseta retro me encanta. Y por eso decidí meter la camiseta del Werden Bremen en el puesto 20. En el puesto 19 metí la camiseta de la Etico de Madrid. Cuando yo hice por primera vez el top, estaba entre las 10 primeras. Pero poco a poco me cansó y finalmente pues la fui bajando hasta el puesto 19. Muchos me dijisteis que vosotros la hubiese metido más arriba. A mí es una camiseta que me gusta mucho. De hecho, la tengo. A ver si por aquí os puedo dejar la review. Que también se la pedí a una página china, además en versión jugadora, y queda muy muy bien. Con ese rollo de patrones así como abrochazos, que son irregulares. A mí no me gusta tanto. El tamaño de los bastones tampoco. Pero bueno, el cuello es lo mejor de la camiseta. Ese cuello así, tipo polo en azul, queda muy bien. Y por eso, bueno, se colaba entre las 20 mejores del año. Puesto 18 para el Valencia. De nuevo para Puma. Por esa camiseta basada en las obras del pintor Joaquín Sorolla. Mola un montón, mola un montón. Con morado, con azul, con blanco por ahí. Es genial. Luego, es verdad que el azul oscuro como secundario tampoco es el mejor color. De hecho, la foto es así que parece negro. Pero aún así, esta tercera camiseta del Valencia es bastante novedosa, bastante exclusiva. Y por eso tenía que estar en el top. Quizá el puesto 18 se le queda flojo incluso, ¿no? Quizá podría haber estado, haber subido más puestos. Pero bueno, tampoco estoy descontento. Puesto 17, camiseta de Leintracht. Una camiseta que también reviso el top y lo vimos un poco simple. Pero bueno, el edificio Romer está ahí. Llama bastante la atención. Además, Nike es una marca que me encanta. Creo que queda guay como hace el concepto. Con unas líneas más grandes que otras. Las líneas rojas creo que son más grandes. Las negras un poquito más pequeñitas, más finitas. No sé, el uso del negro, del rojo queda muy bien. El Scudelintra es, como digo, genial. Y el edificio Romer le da esa pizca de chispa para que la camiseta no se quede aburrida. La que no se quede aburrida es la del puesto número 16. Es la camiseta del Lightship. El equipo alemán también. O sea, bastante caña le dimos a la Bundesliga. Que en este caso Nike hizo una tercera equipación para este equipo. Muy, pues, rollo pesadillas. Con tonos en azul oscuro, en blanco, así como en azul clarito. Es difícil de analizar esta camiseta. Yo siempre he dicho que el naranja como con el secundario no me convencía del todo. Pero poco a poco le he ido cogiendo cariño. Y por eso finalmente esta camiseta del Lightship tan exclusiva también. Es que pasa un poco como la de Valencia tan exclusiva. Pues la metí en el puesto 16. Se quedó a las puertas de las 15 mejores. Pero finalmente no entró. La que sí que entró fue otra de la Bundesliga. En este caso la camiseta Human Race del Bayern. Que hicimos por aquí. Que tengo pendiente de comprarme y hacer la review. Y es porque, bueno, al final de esa colaboración Adidas Farrell Williams. Ha sido bastante destacado durante este 2020. Tenía que meterlas en el top sí o sí. No sabía cuán, no sabía cuándo. La del Bayern fue la que más me gustó. Y la metí. Además, hace memoria a una camiseta retro que a mí me gustaba mucho. Mete un template que este año también ha llamado la atención. Como es el Bondigo 20. Así que lo tenía todo para colarse en el mitad del top. O sea, creo que es una buena elección haberla metido aquí. Puesto número 14. Camiseta del Brighton. Esta camiseta me arrepiento mucho de haberla metido en el puesto 14. Creo que merece estar mucho más arriba. Porque tiene también ese retro que me gusta. Porque tiene un cuello así, pues eso, tipo polo en blanco que mola un montón. El amarillo también lo vemos en el Nike. La policía no molesta. Ese rollo así como con las líneas verticales en blanco queda muy bien. El escudo del Brighton es uno de los escudos que más me gusta. Pretinas y cuello bien aprovechados en blanco como color secundario. De verdad, esta camiseta la metí en el puesto 14. Pero si tuviese que volver a hacer el top, creo que la subiría bastante. Vamos ahora al puesto 13. Volvemos a Alemania para hablar de la camiseta de Lerta. Que es verdad que me gusta, ¿no? Al final ese rollo así como a pintura en azul en negro mola. Con las pedinas y el cuello muy bien aprovechadas en negro. Mola, queda bien. El escudo delerta mola. Pero es verdad que yo creo que reaciendo el top no la metería tan arriba. Quizá la subiría. Seguro que la del Brighton la metería por encima de esta. Porque es verdad que se me queda una camiseta un tanto simple. Es verdad que sin publicidad queda muy bien. Es verdad que es bastante innovadora. Bastante exclusiva. Pero bueno, tampoco es una camiseta que me haya metido la atención. Como si la del Brighton. O sea, que ahora quizá esta camiseta se me quedaría un poco así así. Vosotros en comentarios, por cierto, me podéis ir poniendo qué pensáis de las camisetas. Hacerme vuestro orden o poner notas o lo que queráis. Que yo estaría encantado de leeros. Luego en el puesto 12. Aquí sí que era difícil esta camiseta. Porque me encantaba. Esta camiseta del Bournemouth me flipaba en azul clarito. Con el muelle de la ciudad de Bournemouth. Si no me equivoco. Quedaba muy bien. Era muy estético. Ese azul celeste. Tenía que ver con el club. Tenía que ver con la ciudad de donde es el club. Los colores molaban. O sea, que esta camiseta tenía que entrar aquí. Además de Umbro. Que siempre me gusta puntuarlas bien. Y quizá el puesto 12 se le queda corto. Pero es que a la vez. No sé. Era difícil valorar esta camiseta. Sabía que la quería meter entre las 15 mejores. Finalmente se quedó en el puesto número 12. Puesto 11 para Leones. La verdad es que Leones fue raro meterla aquí. Pero me gusta mucho esa combinación. Negro, amarillo y rojo. Los bastones me gustan mucho. Que tiene así el cuello bien aprovechado. Umbro siempre es una marca que me gusta. Que mola meter aquí. Aunque es cierto que yo creo que. Si tuviese que reordenar el top. Creo que la de Leones Negros la metería un poquito más arriba. La del Bormut la adelantaría. Y la del Brighton también. Quizá la de Lerta y la de Leones Negros. No estoy del todo contento con su puesto actual. Bueno, el puesto número 10. También es otra camiseta. Que no sé hasta qué punto la sobrevaloré un poquito. Es esta camiseta de Sport Boys. La verdad es que la combinación negro-rosa me encanta. Y es verdad que merecía estar en el top 30. Pero quizá metiéndola en el top 10. El jugador del pasado la sobrevaloré un poco. Aún así mola. Porque es de una marca como Esfera 3 que no es habitual. Sobre todo en mis vídeos. Así que también quería hacerle esa pequeña mención a las pequeñas marcas. En el puesto 9 colé una camiseta de la MLS. La camiseta de Minnesota que me flipa. Me encanta el color gris. Es un color que siempre he dicho que me gusta. Y además combinado con el azul crédito. Creo que queda muy bien. El Condigo 20 también es un template que me gusta bastante. El escudo de Minnesota me flipa. Y quería meter alguna camiseta de la MLS. Como siempre dije no hay cuotas. Simplemente me gusta meter las que más me gustan. Y es que de verdad la MLS había muchas buenas. Pero la de Minnesota a mí era la que más me gustaba. Además con el ala ese del pájaro. Creo que era genial. Creo que era brutal. La policía no molesta. Y como digo combinación de colores. Escudo patrón. Lo tenía todo para entrar. Y la metí yo creo que en el noveno puesto. Y no me arrepiento para nada. Tampoco me arrepiento del octavo puesto. En este caso la camiseta del PSG. Esa tercera camiseta inspirada en unas Air Max. Unas zapatillas de Nike o de Air Jordan. Ya es que bueno. Como van mezcladas pues me lío un poquito. El caso es que este color así como vino o burdeos. Me gusta bastante. Luego también le meten tonos en negro. En gris. No sé. El caso es que es una camiseta del PSG. O sea mola por los colores. Por cómo lo hacen. Es bastante joven. Es bastante innovador. Y me flipa que lo haya hecho Nike o Air Jordan. Para la tercera equipación del PSG. Y por eso lo decidí meter. Luego en el puesto número 7. Llama la atención. Pero sí, sí. Y metí la primera equipación del Spartak de Moscú. También de Nike. Una camiseta que a priori parece básica. ¿No? En rojo. Con la típica franja en blanco. Perdín así cuello en negro. Pero no sé. Luego como que tiene ese patrón como a rombos. El escudo de Spartak me gusta. La publicidad no molesta para nada. Y mira que a mi rojo no me gusta mucho. Pero esta camiseta. Pese a que no es novedosa. A mí sí que me despertaba mucho entusiasmo. Me gustaba bastante. Y por eso la decímetro en el top. Y como me gustaba tanto. Pues dije top 7. Y top 7 se quedó. Y la verdad es que no me arrepiento. Tiene que meter la segunda camiseta del Barça de la temporada 2021. También de Nike. Ya habéis visto que Nike es la gran ganadora. En este caso una camiseta muy simple. La verdad es que muy simple. Negro y dorado. Pero lo hemos dicho muchas veces. Es una combinación ganadora. El negro representa esa majestuosidad. Esa elegancia. El dorado también. Ese color de la realeza. Es genial. Es genial la combinación. Pero como es tan simple. Pues únicamente se quedó en el puesto 6. Luego ya en el top 5 metimos la primera camiseta de Flamengo. Que hizo Adidas. Una camiseta que mola un montón. Así como a brochazos. Con bastones bien grandes. Líneas horizontales. Y que luego dentro de esas líneas. Encontramos el himno de Flamengo. Y la verdad es que queda genial. Me gusta mucho la combinación de colores negro y rojo. Y también fue un descubrimiento en este top. Hacer esta camiseta. O sea haberla visto. Porque me flipaba. Cuarto puesto. A las puertas del podio. Se quedó la tercera equipación del Inter. Que es un equipo que a mí me gusta un montón. Y bueno. Esta camiseta que rememoraba. Esa final del año 1998. De la UEFA. Pues tenía que entrar. Tenía que entrar. El negro y el gris son dos colores que me gustan. Lo combina Nike con el amarillo. Con el azul. Creo que también está inspirada. También en unas zapatillas de estas. Pero bueno. Casi que nos centramos solo. En ese homenaje a la temporada 98. A Ronaldo. Marcando diferencias contra el Hacho. Fue increíble. Y como digo. La camiseta me gusta mucho. Y por eso. Me gustaba tanto. Que la tenía que meter entre las cinco mejores. Aunque no se cuela en el top. En el podio. En el top tres mejor dicho. Donde sí que está la camiseta de Noruega. Tremendo camisetón. Muy muy básica. Al final. Con ese patrón. Así como de iceberg. ¿No? De hielo. Que mola un montón. Luego pretinas y cuello bien aprovechadas. En azul oscuro. Es verdad que la camiseta no tiene mucho más. Solo el escudo de Noruega en rojo. Ya sabéis que al ser selección. Pues no lleva publicidad. Pero es un concepto tan exclusivo. Para un club. En este caso. Para una selección. Como es Noruega. Que sí o sí. Tenía que meterla. Y además. Me transmite un montón. Y por eso. Como digo. Tercer puesto. Y creo que merecido. Segundo puesto. Camiseta de la Real Sociedad. La mejor camiseta para mí. De la Liga Española. Igual hay gente que no está de acuerdo. Pero para mí esta camiseta. No sé. Es que desde el primer momento que la vi. Quedé enamorado. Es verdad que ahora comparándolas. Con todas las que tenemos por aquí. Igual se queda un poco sosa. Porque al final. Es por lo que al final. La metí en el segundo puesto. Tampoco me arrepiento mucho. Y es porque ese azul. Me gusta bastante. Y luego el azul clarito. Que rodea las líneas en azul oscuro. Pertinas y cuellos. Súper bien aprovechados. En blanco. Con esas tiras. Así también en azul oscuro. El escudo de la Real Sociedad. Siempre he dicho que me encanta. Y por eso. La metí en el segundo puesto. Y en el puesto número uno. La única camiseta. Que todavía no sabéis. Que he metido aquí. Aunque los más avispados. Sabéis que sí. Y los que sigáis el canal. Pues sabéis. Que la camiseta de la Roma. Tenía que estar. Tenía que estar. La segunda camiseta de la Roma. Tenía que estar. Es una auténtica pena. Que no la lleve puesta. Es una auténtica pena. Que todavía no le he hecho la review. La estoy esperando. De verdad. La pedí como hace dos meses. A una nueva página. Con la que iba a colaborar. Pero se está retrasando muchísimo. Y la verdad es que es una pena. Que no pueda tenerla puesta. Ni cerrar el año con vosotros. Hablando de este camisetón. Una camiseta que es ultra básica. Pero es una camiseta que va a ser histórica. Yo creo que tanto por el color. Por la forma de hacerlo. Como que también. Va a ser el último año de Roma. Con la marca americana. Y yo creo que han cerrado. De la mejor forma posible. Una camiseta en color crema. Con detalles en granate. Que creo que queda muy bien. El lobo. ¿Vale? El lobo en escudo. Brutal. Es verdad que siempre he dicho. Que bueno. Al final la publicidad. Y el Nike. Podían haber ido del mismo color. En lugar de cambiar. Pero aún así. Con ese cuello. Tan bonito. Tan tan bonito. Que se puede doblar. Tipo polo. Pues queda genial. Y esta es mi camiseta número uno. Y estas son mis 30 camisetas. No sé qué pensáis. Dejadme comentaros. Qué os ha parecido el top. Qué os ha parecido toda esta serie de vídeo. Hacer dos vídeos diarios. Aunque hoy no. Si vosotros haréis esto todos los años. No sé. Dejadme ideas. Qué os ha parecido todo el año. En cuanto a camisetas. Que es importante que en este vídeo. Lo compartamos. Ya que es el último vídeo del año. Y nada. Desde aquí. Un beso enorme a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Vaya fail para acabar el año. Se me ha acabado la grabación de la cámara. El caso es que bueno. Espero que hayáis terminado 2020 con buen pie. Espero que 2021 esté lleno de alegrías. Y de objetivos cumplidos. Y nada. Para terminar el año con gratitud. Pues si puedes dejar tu like. Es importante que lo hagas. También si te ha gustado el vídeo. El canal y todo. Te suscribas. Activa la campanita. Que en 2021 se vienen un montón de cosas. Aquí te voy a dejar un vídeo recomendado. El que YouTube quiera. Se lo voy a dejar a él. Y nada. Sígueme en mi Instagram. Que también estaré poniendo cositas exclusivas. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad. Espero que 2021 vaya genial. Feliz año. Y nos vemos mañana. Con un nuevo directo. Adiós.